El desafío TRK1 nos dice que nos van a dar un array con enteros. El array va a tener enteros empezando en 1 y ningún entero va a ser mayor al número de la cantidad de elementos. En este hay 6 elementos, entonces el número mayor posible sería un 6, aunque tampoco es necesario que esté. Luego también nos dice que puede haber una cantidad de elementos repetidas cualquiera. Lo que tenemos que hacer es un algoritmo que sea capaz de encontrar el primer elemento que se repite desde el principio hacia el final. Por ejemplo, en este array el 3 está repetido y el 2 está repetido. Pero el primer elemento que aparece repetido cuando yo recorro el array es el 2, porque veo este 2 y luego veo este 2. Nunca llegué al último 3 como para saber que el 3 estaba repetido. Entonces la solución para este es 2. Empezamos con una solución de fuerza brutal. El problema que vamos a tener en este caso es que si yo tomo el primer elemento y comparo con todos los subsiguientes, voy a terminar encontrando que el 3 está repetido antes de haber encontrado el 2. De esta manera yo no puedo saber cuál es la solución correcta. Entonces no solo debería llegar a encontrar el 3 y devolver en ese caso porque daría un resultado equivocado, sino que debería anotarme cuál es el elemento que está repetido y cuál es la posición de la segunda aparición. En este caso tomamos un array que arranca en 0, 1, 2, 3, 4, 5, el índice del 3 sería el 5. Y debería continuar testeando. Entonces luego tomaría el 2 y probaría contra todos los elementos. En este caso encontraría que el 2 se repite aquí. Diría que tengo el 2 y que el segundo 2 aparece en la posición 3. Entonces eventualmente cuando termine de encontrar todas las repeticiones debería quedarme con el número que está repetido que tiene la menor posición. Porque eso quiere decir que la repetición aparece antes. Y esta solución es big O en el cuadrado. Por lo tanto es una solución cuadrática que definitivamente no queremos. La alternativa es utilizar un array auxiliar. Lo que podemos hacer es tomar cada elemento como índice de este array, restándole 1 porque el elemento menor que tenemos es 1. Y normalmente los lenguajes de programación utilizan arrays que inician en 0. Cuando llego al 3, el resto 1 es 2. Entonces marco el 2. Esto podría ser un array de booleanos. El 2 va a marcar en el 1. El 1 va a marcar en el 0. El 2 va a marcar en el 1. Y cuando vaya a hacer esta marca, lo que me voy a encontrar es que ya estaba. Y ahí puedo devolver directamente 2, que es el resultado. Porque inmediatamente sé que pasé por un elemento por el cual ya había pasado antes. Esto me da una solución temporal lineal. Y me da una espacial lineal. Esto es bastante bueno. Solo que el enunciado que nos dan específicamente nos dice que no tiene que ser lineal la espacial. Que no puedo utilizar un array auxiliar para nada. Acá es donde la cosa se pone complicada. A ver si pueden encontrar una solución a esto.